¿Qué se va la gente ahora? Bueno, nosotros somos, tenemos un deterioro de la calidad de vida, somos el peor de América Latina actualmente, el 87% de la población está en una situación de pobreza, es decir, que los propios profesionales tenemos una condición de pobreza. Que eso sea coyuntural puede ser, pero igualmente estamos catalogados allí. El 61% de esta es extrema, es decir, que sí podría tratarse de una pobreza estructural. El 78% de la escasez de medicina, cerramos todas estas cifras, se cierra en el 2017, porque de lo que ha pasado este primer trimestre del 2018, pues es otra historia. El 82% de la escasez de alimentos, cerramos con 27.000 homicidios, donde solamente la mayoría de esos jóvenes están entre 18 a 29 años. El salario mínimo integrado con el bono de alimentación, podríamos calcularlo alrededor de 3 dólares, quizás sea menos, y la canasta básica, pues está alrededor de 107 dólares. Me basé en Observatorio Venezolano de Violencia y la ENCOVI para alimentar. Aquí tenemos los cambios en la tendencia migratoria. Desde el año 2000 nosotros veíamos unos venezolanos de alta calificación, doctorados, magísteres y profesionales, saliendo de Venezuela. Era clase media, clase media alta, si lo queremos determinar por estrato socioeconómico, iban fundamentalmente a países desarrollados. España, Estados Unidos, Alemania, Canadá. Básicamente países desarrollados, sobre todo, lo cual no significa que algunos países de la región hayan sido seleccionados, pero generalmente eran países desarrollados. Y se ve una pérdida de capital intelectual. Para entonces se calculaba que había 1.500.000 venezolanos. Voy a hacer un paréntesis con el tema de la cifra. Hay muchas cifras de migración, porque para empezar, la migración en Venezuela y en cualquier lugar del planeta es un fenómeno difícil de medir. O sea, no podemos estar, hay una persona que está acá y de pronto sale y recibe una llamada y emigra. O le salió una oportunidad de trabajo y tiene que salir de Venezuela. Entonces, ¿cómo llevar ese control? Es muy complejo. Los países lo que hacen es hacerlo a través de los censos, que son cada 10 años. Algunos más organizados hacen encuestas anualmente, otros hacen mediciones a nivel de semestres, pero en Venezuela nosotros tenemos dificultades con la data oficial. ¿Qué hacemos en la Universidad de Bolívar? A partir de organismos multilaterales, de los censos de otros países, donde por cierto debo decirles que los venezolanos no aparecen. En el último censo del 2010-2011, los venezolanos no aparecen. Los venezolanos han aparecido en las encuestas de hogares. Entonces, probablemente cuando se levante el censo que viene ahora, sí van a salir los venezolanos. Entonces, esto es un cambio en la fotografía que nosotros vamos a comenzar a ver a nivel mundial. En el 2014-2017, que además ambos periodos tienen algo en común, que es el tema de las protestas. Por supuesto, se incrementó la cifra de venezolanos que se fue. Ya había una transición en el proceso migratorio. Aumento de asilo, sobre todo desde el punto de vista político. Un incremento rápido de la inmigración. La inmigración ya comienza a ser una necesidad. O sea, ya no es un asunto de que yo me voy para tener oportunidades laborales y académicas, que por cierto debo decir, no todas las oportunidades laborales eran en el área de profesionalización de la persona. Porque esto no es nuevo. Esto es una cosa que viene pasando hace ya varios años. Los destinos ahora son los países de la región, por diversas razones. Hay cercanía cultural, hablamos el mismo idioma, hay mayores facilidades para yo insertarme quizás en mi área de profesionalización, o conozco a alguien que ya ha emigrado allí y por eso voy a ese país. Mayores facilidades sobre todo. No se relaciona exclusivamente con estratos sociocónicos. Ya no estamos hablando que emigran las clases altas y las clases medias, sino que también tenemos parte de la pirámide social emigrando. A partir de entonces nosotros decíamos que había aproximadamente 2.500.000 venezolanos. ¿Cuál es la coyuntura actual? Hay crisis humanitaria en los países fronterizos. La crisis humanitaria compleja que vive Venezuela es una foto. Pero entre los países fronterizos ya nosotros estamos viendo allí, Andrea lo decía muy bien, vulnerabilidad, que ya de por sí un emigrante es vulnerable, va a una nueva cultura, va a conocer nuevas personas, va a insertarse en un país del que no tiene ni idea de cómo funciona, hay una migración desordenada, también ella lo mencionaba, que hasta cierto punto califica de forzada, porque la migración forzada en su conceptualización dice que estamos obligados, o la persona que emigra está obligada por circunstancias externas de su contexto a salir del país de origen. Puede ser un desastre natural, puede ser una guerra, o puede ser otras razones, como es el caso de Venezuela. Por eso somos un caso complejo, digámoslo así. Ahora ya no hay solo una pérdida del capital intelectual, sino que también perdemos la fuerza de trabajo. Ya no estamos hablando solo de profesionales, sino que estamos hablando de personas que pueden incluso tener bachillerato completo, que es bastante decir, créanme, para efecto de las bendiciones a nivel mundial. Y también estamos hablando de personas que saben diversos oficios y son técnicos. Entonces ya no contamos necesariamente con estas personas para desarrollarse en empresas, en instituciones, en campos de investigación, etc. No quiere decir que estos espacios están vacantes. Hay muchos espacios que sí están vacantes, pero hay empresarios que me han dicho a mí, por ejemplo, que les ha costado a veces sustituir a su personal por la inmigración de personas que ha habido. Quiero hacer otro paréntesis acá. No estoy diciendo que se ha ido la mejor cantidad de personas. Tampoco estoy diciendo que se ha ido la peor gente. Estoy diciendo que se ha ido mucha gente valiosa, que hemos perdido fuerza de trabajo, que hemos pedido capital intelectual, pero que sin embargo todavía quedamos personas aquí con las mismas características, pero a veces no es suficiente para cubrir ciertas clases. Nosotros creemos que hay más de 3.500.000 venezolanos afuera. ¿Por qué? Porque aquí estamos considerando doble nacionalidad, los que están ilegales, los que están en proceso de pedir asilo y refugio, y también aquellas personitas que no son incluidas, que son los menores de edad. Cuando a nosotros nos toman un censo fuera de Venezuela, cuando mucho, o sea, en una situación soñada, pues se incluyen a los padres, pero no son considerados los hijos. Y les cuento, esos menores de edad también son venezolanos. Son venezolanos con los que no vamos a contar en el mediano y en el largo plazo. Aquí estoy de acuerdo con la ENCOVI cuando dice que la mayor parte de la población ha emigrado entre 2016 y 2017. De hecho lo podemos ver. O sea, nosotros tenemos un registro migratorio del 2000 hasta el 2016, 17, de 2.500.000 y ya en el 2018 estamos en un escenario de más de 3.500.000. Significa que casi 2.000.000 de personas han emigrado en tan solo un espacio de 3 años. ¿Cuáles son las características que comparten estos diferentes cambios migratorios? Está condicionada por el contexto, factores políticos, esencialmente en el principio del proceso migratorio, factores sociales, factores económicos y en resumen, factores negativos del contexto. No hay diferencia entre géneros. Sí, efectivamente, el sexo masculino es el que más emigra, pero hay una tendencia mundial que es la feminización de la migración y Venezuela no escapa de esta tendencia. Además, nosotros tenemos casos particulares en las fronteras. Esas mujeres embarazadas en periodos de lactancia, incluso lo vamos a ver con las indígenas Guarao, están saliendo de Venezuela para atender unas condiciones básicas de supervivencia. Y la población está alrededor entre 18 y 40 años, que básicamente es la población económicamente activa, con tendencias a volverse más joven e incluso con tendencia a que la gente mayor también salga del país. La primera cifra de retornados a España proviene de Venezuela. Aquí tenemos diferentes cifras, ¿no? Aquí más o menos vemos lo que les acabo de decir con respecto a las metodologías, a las cifras. Las cifras son fotos de un momento determinado. El Banco Mundial considera por lo menos 70 países de los cuales él puede obtener información. Esa es su metodología. Y en base a tener eso en mente, vamos a ver que en el 2010 ya decía que había más de medio millón de venezolanos en el mundo. En el 2017 asume que hay 655 mil y la Organización Internacional de las Migraciones, que es el mapa que más ha estado rodando en la opinión pública, dice que en el 2017 había más de 600 mil y en el 2018 ya había más de 1 millón 600. Entre los estudios e investigación, incluso haciendo proyecciones de esos mismos organismos multilaterales, ya decía que nosotros consideramos que hay más de 3 millones 500. Es decir, 10% de la población está fuera de Venezuela considerando que hasta ayer el INE decía que teníamos más de 31 millones de personas. Ciudadanos ilegales, ciudadanos con doble nacionalidad, aumento en cifras de asilos y refugiados no aprobadas, porque estas personas no están en una condición concreta en ese país y en los menores de edad. ¿Cuántos venezolanos hay afuera? Si no que nos estamos yendo de forma, bueno, en crecida, pues digámoslo así. Si nosotros agarramos la cifra del OIN, vemos que 1 millón 642 mil venezolanos están alrededor del mundo, en más de 160 países, que son los que ellos consideran en su metodología, de forma legal. Eso es un número importantísimo. Gente que ya tiene trabajo, que ya tiene su residencia, que ya probablemente ha hecho arraigo en ese país y esa es la foto que debemos tener. Siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos la metodología del OIN, porque mucha gente me ha sido específica con eso. Ellos dicen aquí, para empezar, que ellos también son una proyección. Vean que ellos lo incluyen todos los países. En la Simón Bolívar, con el profesor Iván de la Vega, yo hice un estudio en el 2014 basándome justamente en cifras oficiales. ¿Qué usamos? Usamos el CNE y usamos el Instituto Nacional de Estadística de cada uno de los países. Por eso yo sé que en el censo del 2010 y 2011 no salíamos mucho. Y ya se registraba allí con las propias cifras oficiales que había venezolanos en los cinco continentes. Por ejemplo, aquí no tenemos quizás contabilidad de África o Oceanía. Ya hay venezolanos allí. Digamos que los países más concurridos son esos. Y a partir de eso son los que se hacen proyecciones. Pero hay venezolanos en todo el planeta, dispersados en los 193 países que consideran la ONU y en los cinco continentes. Entonces eso lo tenemos que tener claro. Siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí está el comportamiento migratorio en los países de la región. Cada una de las cifras fue alimentada con esa fuente que yo coloco allí. En Colombia, ya migración Colombia, esto hasta el 2017, quiero aclarar. Había 550.000 venezolanos. Solo en Boavista, en Brasil, solo en el estado de Roraima, 32.000. En Argentina, 72.000 con visa temporal y permanente. Los que están llegando, los que pidieron refugio, los que están ilegales, no están contabilizados. Quiero aclarar eso porque así ocurre con el resto de las cifras. Ecuador, 61.000. Perú, 32.000. Panamá, casi 80.000. Uruguay, 4.000. Además, Uruguay es un país con una población muy pequeña en su totalidad. México hay más de 35.000. Y el Pew Research dice que en Estados Unidos hay 321.000 venezolanos legales. Y en España, solo los residentes, porque creo que estoy subestimando muchísimo la cifra de España, hay 62.000. ¿Por qué hay subestimación con respecto a España? Bueno, acuérdense que hay doble nacionalidad. Al menos 1.500.000 venezolanos están solo en los países de la región. De hecho, ya Agnur decía que eso es un aumento del 900%. Bueno, aquí están algunas cifras basadas en Agnur y el Pew Research con respecto a la solicitud de asilo. Estados Unidos, por supuesto, es el principal. Andréa decía que efectivamente las personas recurren a estos asilos o a esta condición para tener un estatus de legalidad, porque eso también ha cambiado ahora en el país. La frontera con Colombia, había un intelectual venezolano que la consideraba el tercer país, porque es una frontera muy viva, o sea, hay más de dos millones y medio de habitantes y por lo general se da una migración pendular. La gente iba y venía hacia sus compras, tanto de Colombia para Venezuela y viceversa. Nosotros ahora tenemos un efecto transicional con el patrón migratorio de Venezuela. Después que Venezuela había sido el primer país receptor de inmigrantes colombianos, ahora nosotros estamos yéndonos hacia allá. El ingreso de venezolanos en Colombia, según Migración Colombia, en cada uno del mismo mes, pero cada año, vemos que hay un incremento. Quizás ustedes puedan ver estos picos acá más bajos. Aquí pudiera estar, pudiera, es una hipótesis que tengo, estar relacionado con la coyuntura política interna. Bueno, en el 2015 había cierta ilusión con la Asamblea Nacional. En el 2012 y 2013 fueron periodos electorales. Entonces, bajó un poco en el 2014 y bueno, ya en septiembre del 2017, pues, se disparó. Siguiente lámina, por favor. Nosotros tenemos cuatro, o por lo menos cuatro liadas migratorias que se pueden identificar con Colombia, ¿no? La primera, que era justamente la inmigración de colombianos hacia Venezuela. La segunda, que fue la inmigración, la migración de empresarios. Y también esta migración podía ser considerada pendular. ¿Qué pasa? Los venezolanos, para sortear la crisis en Venezuela, lo que hacían era que iban a Colombia, hicieron inversiones, pusieron negocios, y bueno, era un ir y venir. La tercera oleada fue justamente la de los petroleros. Y ya la cuarta oleada tiene que ver con el regreso de colombianos y, por supuesto, de su familia, de sus hijos y nietos, buscando una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son los principales efectos que tiene el proceso de la migración Venezuela a Colombia? Un incremento acelerado de inmigrantes venezolanos que, en resumen, pues, se encuentran menores de edad, no tienen un estatus legal definido. Estamos hablando de niños que a veces no tienen ni siquiera papeles, pasaportes, no tienen cómo acceder al sistema de estudios justamente porque no pudieron ni siquiera sacar su cédula venezolana. Además de este hecho, genera saturación en servicios de salud y educación. También la frontera de Brasil, como les decía, tiene aproximadamente 2.000 kilómetros, pero solamente está con el estado Bolívar. Las fronteras son sumamente complejas. Y el estado receptor es el estado del Roraima y la ciudad de Boavista. Ellos también tienen unos problemas estructurales de vieja edad. Conozco por investigadores de la Universidad del Roraima que esto es así y que los venezolanos no han llegado a alterar absolutamente nada. Sin embargo, para ellos ha sido difícil por varias razones. Primero, que son el 10% de la población. Una población de 32.000 y los venezolanos representan el 10%. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, bueno, incluso en tono de broma dicen que ya hablan portuñol. El portuñol es porque ya hay tantos venezolanos que además les cuesta adaptarse al tema del idioma, ¿no? Que esa es la diferencia que hay con respecto a Colombia y a otros países de la región. Bueno, hay muchas solicitudes de asilos en Brasil porque esta era la única forma legal hasta febrero del 2017 para poder tener un estatus definido dentro del país. La inmigración venezolana en grandes proporciones es nueva en Brasil. Brasil ha sido un país que ha recibido inmigrantes, pero no venezolanos. Y también ha sido un país de tránsito. Y entonces ahora la inmigración venezolana pues se ha convertido en algo reciente, ¿no? La población indígena de Guarao llega en una situación precaria, sobre todo en temas de alimentación y salud. Bueno, imagínense lo que significa perder la identidad cultural de los indígenas Guarao porque hasta los indígenas están inmigrando por situaciones de precariedad en sus condiciones de vida, ¿no? El perfil del inmigrante venezolano en Brasil, según los propios datos de Angur, ahí vemos jóvenes entre 20 y 29 años con un nivel de escolaridad medio, es decir, completaron su bachillerato. Todos, o sea, el 51% tiene una actividad remunerada, pero solamente el 28% tiene un empleo informal. O sea, nuevamente vamos a temas de vulnerabilidad, podríamos estar en riesgo de un asunto de explotación laboral, o sea, y además de lo que ellos sí se han estado como impresionando, es ver la cantidad de economía informal. El que vende frutas, el que vende caramelos, los campamentos que hay, porque los triajes que han hecho en Brasil parece que a veces no tienen las condiciones suficientes, entonces la gente prefiere más bien asentarse en una plaza, pero a pesar de que algunos de los venezolanos tienen estas condiciones, ellos prefieren quedarse en Brasil porque al menos tienen la garantía de la salud y tienen el acceso a la alimentación. Y hay que verle la cara a esto. Siguiente lámina. Islas del Caribe. Cuando nosotros hablamos de Balsero, nosotros la primera imagen que se nos viene es, por supuesto, Cuba, igual que Coyotes. ¿Qué es eso de Coyotes? ¿Eso sucede en la frontera con los que estamos unidos? Pero bueno, ya nosotros estamos lamentablemente en este escenario. Ha habido dos casos que han sido como los más polémicos porque lamentablemente ha habido fallecidos, que fue un hombre en el 2016 y el que hubo recientemente en enero del 2018, que además debo decir, de los tripulantes que fallecieron, por lo menos siete habían sido ya deportados en una primera oportunidad desde Aruba. Estas cifras que yo tengo acá las he recogido básicamente del periodismo que está en fronteras. Que además quiero aprovechar de que si no fuera por los periodistas que sí están ahí constantemente, sobre todo en zonas de frontera, probablemente a veces ni siquiera tuviéramos esa foto de primera mano de lo que está pasando con nuestros ciudadanos venezolanos. Ha habido 1.200 deportaciones en 2017, Aruba queda a 30 kilómetros y Curazaba a 90. ¿Qué es lo que ocurre? Que salen embarcaciones en unas condiciones precarias en la noche para sortear la ilegalidad de esos países de estilo. Ellos han estado controlando mucho el tema de la entrada de los venezolanos porque son economías muy pequeñas y están delimitadas hacia un sector muy específico que es el turismo. Digamos que la llegada en grandes proporciones, como ha pasado con los venezolanos, altera también su economía y su propia dinámica interna. Hay hasta 7 deportaciones por día. Ya hablamos del caso de los huelceros y tenemos el caso de Trinidad y Tobago, que está recientemente también en la opinión pública. Siguiente lámina, por favor. Otros países de la región. Tenemos el caso de Ecuador, Perú, Argentina y Chile, que han ofrecido recientemente alguna posibilidad para que los venezolanos tengan un estatus legal. Yo creo que al final, yo todavía sigo teniendo la ilusión de que en Venezuela tiene que existir un cambio en las políticas de gobierno que permitan que nosotros podamos revertir un poco el patrón migratorio, pero yo creo que una de las principales respuestas que deben dar los países de la región es ya incorporar a los inmigrantes. O sea, yo pienso, y no porque sea venezolana, que los inmigrantes venezolanos tienen mucho que dar, son gente que trabaja, que tiene una preparación académica importante y que bueno, hasta cierto punto es un proceso de co-desarrollo entre los países. Lo que están tratando de hacer estos países de la región es organizarse, o sea, delimitar cuántos hay, cuáles son sus características y dar facilidades para que no haya ilegalidad, porque la ilegalidad es lo que hace que se vulneren todavía más sus derechos humanos. Entonces Ecuador tiene una visa que tiene un costo específico, también Perú, Argentina acaba de sacar la resolución con respecto a la homologación de títulos, lo cual se vuelve muy atractivo para los profesionales sobre todo. Chile está todavía el tema de la visa democrática y bueno, tenemos el caso de Panamá, Guyana y no lo mencioné, pero también Guatemala y bueno, ahora recientemente México, ¿no? Que ha puesto muchos controles con respecto a la entrada de venezolanos y de verdad, créanme, lo sé porque recientemente estuve en uno de sus trámites, los requisitos son de verdad complejos de conseguir y esto es un poco para frenar esto. En el caso de Guyana, vemos intercambio de armas por alimento, sobre todo de los funcionarios que están allí, esto ha ocasionado incidentes con pandillas, contrabando y por supuesto aumento de la actividad delictiva. Hay algunas iniciativas con respecto a la migración venezolana, la más reciente es la de Puentes de Solidaridad, que bueno, abarca ocho países, donde está Paraguay, Bolivia y los tradicionales, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y Argentina, esto va a durar dos años y tiene un alcance de ocho países y bueno, la Iglesia Católica siempre ha tenido presencia en las fronteras, el servicio Jesuitas de Refugiados está en Cúcuta muy bien organizado, ha ayudado bastante a nuestros nacionales y ellos tienen la intención de acoger, proteger e integrar. A mí me preguntaban qué pasaba con los Puentes de Solidaridad, bueno, con empezar la Iglesia no es Estado, es una alternativa que ellos están ofreciendo, están dando un financiamiento, pero al mismo tiempo pues es una medida de atención de emergencia, ellos mismos lo han dicho, o sea, hay gente en difícil situación, vamos a ver cómo los auxiliamos, pero esto no es una política pública. Otras instituciones nacionales e internacionales, voy a empezar con el registro de Colombia, cuando uno se mete en la página de Migración Colombia, por lo menos tres de los cuatro mensajes principales, creo que son para venezolanos, verifíquese, regístrese, ellos tienen un registro que acaban de cerrar recientemente, justamente para ordenar esa migración venezolana y tener un punto. Me enteré hace dos semanas que la Asamblea Nacional en marzo del 2018 había lanzado el Registro Internacional de Venezolanos en el Exterior, RIVE. Esto es muy importante, porque bueno, aunque la Asamblea Nacional ha tenido limitaciones en cuanto al ejercicio de sus actividades, pues ellos están tratando es de registrar a los venezolanos que están en el exterior, ¿para qué? Para tener las cifras oficiales que todos queremos. Entonces ha habido bastante desconfianza con respecto a este método, porque preguntan cosas como si dejaron familia aquí, y si está inscrito en el Seguro Social. Entonces hay una actividad, o sea, digamos, hay una confidencialidad de datos allí que no está muy clara entre los venezolanos que están afuera, y bueno, por eso considero que es importante difundirlo para que la gente pueda comenzarse a registrar allí. Ya con su cédula de identidad, salen algunos datos, o sea que en efecto verifican que son venezolanos, y bueno, después les toca llenarlo de más. ¿Cuáles son los escenarios de la migración venezolana? Hay una pérdida de capital intelectual y fuerza de trabajo, lo cual nos resta competitividad para nuestro desarrollo en el mediano y largo plazo, porque ya sabemos que en el corto plazo, pues ya estamos completos. Pasamos de ser emigrantes a refugiados. Andrea hacía la diferenciación entre emigrantes y refugiados, y al final pedir asilo, pedir un refugio, cuando toda la gente celebró el asunto de ACNUR, el llamado a detención de ACNUR, que lo vi bien, con respecto a la ayuda que hay que prestar a los venezolanos por la emergencia, ¿cuál es la motivación que está detrás de un asilado y un refugiado? La misma. O sea, tengo miedo de estar o de volver a mi país. Entonces ya eso tiene una carga emocional y moral muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. No hay políticas públicas para atender el tema migratorio nacional. Ya la migración es parte de nuestra historia nacional, ya la migración es parte de nuestra actividad cotidiana, y el gobierno ni siquiera tiene cifras. Pero ¿qué pasa? Que el Estado no debe generar cifras, pero también debe generar políticas para la migración de retorno. ¿Quién asiste a los deportados? Nadie los asiste. Las ONG yo sé que sí, pero desde el punto de vista total, ¿quién los asiste? ¿Cómo se reintegran a la sociedad? ¿Cómo vamos a hacer con el asunto de las remesas? O sea, nosotros ya estamos ante un cuadro migratorio que el Estado no está entendiendo. Y no está entendiendo porque para empezar ni siquiera asume la migración como parte de uno de los problemas que tenemos. Usted no puede limitar a la gente a que se vaya, pero evitar que la gente se vaya por las razones incorrectas es lo que debería apostar el Estado. Las políticas públicas exclusivas al tema de la migración. O sea, ya no es solamente de un tema contexto, sino también del tema de la migración. Hacia los migrantes y de los países de la región, que esto sí lo podemos ir haciendo nosotros como sociedad civil, como universidad, como grupo de investigación, como ONG, tanto dentro de Venezuela como del país, es primero pedir a los países y asociaciones de la región que ejerza presión para que la situación en Venezuela se revierta. Porque además, como bien dice el título de este foro, no se trata de una cosa nacional. Ya esto va fuera de nuestras fronteras y que los está afectando a ellos. Y hacia los migrantes, pues definir cuál es su perfil, etc. Cuando tú mencionabas el dato de consultores 21, que decía que 29% decía que no se regresaba, yo no soy nada negativa con eso, porque es verdad, cuando uno emigra, que por ejemplo lo digo en mi caso particular, yo digo, bueno, si me voy y entonces me caso y tengo hijos, ¿cómo hago yo para que esa familia que voy a formar entienda lo que era mi país, mi cultura? Hay arraigos que se generan, amigos, trabajo, familia, pero la persona no tiene que volver físicamente. Se pueden involucrar, para eso tenemos la globalización, las tecnologías de información y comunicación. Y si el Estado hace una política pública, bien montada, donde haya proyectos que los va a ver por todos lados, para mejorar a Venezuela, yo estoy convencida que hay muchos venezolanos que aunque no regresen de forma física, se van a involucrar, y además les cuento, estoy segura que los inmigrantes con los que conviven también se van a incorporar a ayudar en esas políticas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.